KIA EV9 El nuevo SUV eléctrico coreano Que llega al Ecuador y de hecho ya tiene su precio oficial en nuestro país Pero bueno, la verdad es que con el precio que tiene Se va a convertir en uno de los autos eléctricos más caros del Ecuador Y bueno, la verdad los precios cada vez están mucho más altos A pesar de las regulaciones que se supone que deberían haber bajado los precios Tanto los autos europeos, los coreanos y próximamente los chinos Vamos a ver toda la información al respecto Del nuevo KIA EV9 Y además el precio oficial en Ecuador y todas las imágenes KIA EV9 Es uno de los primeros modelos de la nueva generación que va a presentar KIA en Ecuador El nuevo auto eléctrico de KIA llega bastante bien equipado Pero a un precio bastante elevado para su segmento De hecho, convirtiéndose en uno de los SUV eléctricos más costosos del país El nuevo KIA EV9 presenta el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana Con un frente afilado y unas tiras LED en forma de rayo hacia los costados Que en conjunto con unas líneas rectangulares conforman un estilo vanguardista En su parte trasera encontramos unos faros lineales que se acoplan a las líneas de diseño Con un spoiler en su parte superior y el logo cromado de la marca hacia el centro El nuevo SUV coreano que llega al Ecuador presenta un sistema eléctrico capaz de generar Una potencia de 380 HP y 600 Nm de torque inmediato Con una autonomía total de 541 km Y una batería de 99.8 kW en tracción 4x2 y 4x4 En el interior del nuevo KIA EV9 encontramos un diseño minimalista Resaltando una pantalla de infotenimiento de 12.3 pulgadas Además de encontrarnos con un climatizador Eleva virus eléctricos en las 4 puertas Montón de encendido Cluster de instrumentos digital Doble techo corredizo Capacidad para 7 pasajeros Entre lo más importante En seguridad El nuevo KIA EV9 2024 presenta un total de 9 airbags Control de presión en neumático Sistema de detección de fatiga al conductor Asistente de previsión de colisión frontal Asistente de ángulo muerto Frenos ABS Detección de mandos al volante Entre lo más destacado El nuevo KIA EV9 2024 Llega a Ecuador En un precio que va Desde los 95.999 dólares Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información De este video la tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.